Música ¿Y Chuma? ¿Tú sabes qué me libera? Que son igualitas que yo ¿Y cómo tú eres? ¿Cómo tú eres? Está muy grande, yo te lo digo ¿Cómo que suena sorpresa de Chuma? No importa que me dice que es Chuma Eso es ¿Tú sabes cómo son las chumas de Chuma? ¿Cómo son? ¿Ustedes saben cómo son? ¿Y ustedes saben cómo son las chumas de Chuma? Putosísimos, sí como yo ¡Putamos, putamos, 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 putamos! ¡Adiós!